Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días tengo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que estoy todos los días aquí haciendo este reto de disciplina, mostrando cómo es tan importante y puedes lograr tremendos resultados haciendo una y otra y otra y otra vez las cosas todos los días, cuando son obviamente las tareas correctas. Muchas personas han querido ganar dinero, han querido hacerse millonarios, han querido hacer tremendas cosas en la vida, cambiar al mundo. Todos tienen sueños, metas, objetivos, pero realmente vemos la diferencia entre los exitosos y el resto y los comunes, los normales, que los exitosos hacen una cosa y otra y otra y otra y otra y dicen, están locos, no lo vas a lograr. No importa, siguen avanzando, una, dos, tres, cuatro, todos los días, mientras otros lo hacen un día, dos días, lo dejan, otros tres días, cuatro días, lo dejan. Señores, señores, demuestren su propio respeto y vivan basado en lo que dicen que quieren conseguir, si realmente quieren algo bueno en la vida, señores. Hoy vamos a hablar de un libro que me encanta, se llama Seduce y venderás, seduce y venderás, así como lo oyes. Y es una comparación entre la seducción de los seres humanos, ya sabes, la seducción para poder tener una relación de pareja y el tema de las ventas, cómo la seducción puede ayudarnos a vender más. De eso vamos a hablar el día de hoy, a quien le parece interesante, te gustaría utilizar estrategias de seducción para poder vender más, así se llama el libro de hoy, Seduce y venderás. Saludos a toda la gente que ya está conectando, Junior Acevedo, Romer, ¿cómo estás? Alexander, Carlos, Cielo, Nancy, David, Miguel Ángel. ¿Desde dónde nos están viendo, señores? Desde Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Dinamarca, Nueva Zelanda. ¿Desde dónde nos están viendo? Desde alguna antena en Nigeria. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche, señoras y señores? Seduce y venderás. Comparte la transmisión, por favor, y prepárate porque ya vamos a estar en Perú, de hecho, ya estoy haciendo mis maletas, guardando las camisas y los pantalones y también más cosas para poder estar en Perú. Señores, seduce y venderás. Mira, lo más interesante, ¿quieres aprender a vender más gracias a estrategias de seducción? Bueno, primero que nada, las emociones son las herramientas de seducción y ventas. Fíjate, las emociones son las herramientas más importantes de seducción y ventas. Ese es el primer concepto que tienes que aprender en esta noche. Es un paralelismo entre las personas y los clientes. Exactamente, Alexander, buenas noches. Andrés, qué gusto saludarte. Desde Colombia, desde Cielo. Yo, mis saludos para ti. Gracias por estar conectados. Eso es lo primero. Si quieres aprender a vender más usando estrategias de seducción, sabe bien que las emociones son lo que hace ventas. No son exactamente hacer descripciones, sino las emociones ayudan a que haya esa conexión, cual si fuera un romance entre dos personas. Siguiente elemento, dice, marca debe generar los sentimientos más elevados. Tu marca debe generar los sentimientos más elevados. Si quieres realmente conectar con tus clientes. Porque esa es la realidad. Si tú quieres conectar con tus clientes, debes generar sentimientos. No simplemente palabras y argumentos lógicos ni nada por el estilo. Si quieres conectar con tus clientes, debes generar sentimientos de trascendencia. ¿Sí? Trascendencia. Es una palabra clave aquí. Es decir que no solo están comprando un producto porque sí. No importa si lo que están comprando son jabones o zapatos o algo que tú no consideres muy importante. La marca debe generar sentimientos de trascendencia. Siguiente elemento, el primer beso es importante, dice. Así como el primer beso entre una relación de pareja, dicen que es importante. Yo nunca me he dado cuenta de esas cosas. Pero dice, el primer beso es importante. Entonces, así como eso es tremendamente fundamental, también en las ventas. El primer contacto, la primera interacción que tienen con tu marca, ya sea tu publicidad, ya sea tu anuncio, ya sea directamente una demostración de tu producto. El primer contacto que tengan tus prospectos con tu marca es fundamental. Así que cuida mucho. De hecho, tú sabes que en Marketing por Internet nosotros hacemos embudos de marketing precisamente para saber cada parte del proceso de una venta y conocer por dónde pasan nuestros clientes. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Ahora que tenemos el club de Bitcoins, que es un club de inversionistas en criptomonedas, nosotros tenemos el siguiente. Y te voy a revelar aquí el embudo que tenemos. El paso número uno es una publicidad en Facebook. El paso número dos es el acceso a un reporte gratis. Un reporte gratis. El paso número tres son videos de capacitación con un botón que los lleva hacia una página de ventas en donde pueden pagar y comprar. Esos son los cuatro pasos, por así decir, anuncio de Facebook, reporte gratuito, videos de capacitación y una página de ventas en donde pueden pagar y comprar. Entonces, fíjate qué interesante lo que te digo. Tú tienes que conocer cuál es la primera interacción que tienen tus clientes con tu negocio. Obviamente, aquí las interacciones que tienen mis clientes con mi negocio es, primero que nada, el video que aparece en el anuncio. Segundo, la imagen gráfica y los textos que aparecen en el reporte gratuito. Tercero, los videos. Y cuarto, la página de ventas. Quinto, obviamente, el producto como tal. La información que reciben en el club de Bitcoins. El primer beso, o sea, la primera comunicación publicitaria que tienes con tus clientes es tremendamente importante. Así que debes considerarla si quieres vender muchísimo, muchísimo más. Veamos el siguiente punto de este libro. Seduce y venderás. Generar emociones en vez de convencerlos. Sí, te lo dije. Las emociones son más importantes que la razón en el asunto de seducir a tus clientes, de atraer, cual si fuera una relación de pareja a esta situación. Necesitas entonces este elemento fundamental que es generar emociones en vez de convencer a tus prospectos. El siguiente, satisfacer al cliente que se lleve el producto a casa. Sí, así es. Nosotros nos llevamos a la pareja, a la casa, y la pareja debe quedar satisfecha. Entonces, exactamente, debemos satisfacer al cliente que se lleve el producto a casa. ¿Cómo así? Quien compró el producto. Debemos preocuparnos también. Si queremos enamorar a nuestros, la satisfacción post-compra. La satisfacción después que ha comprado tu producto o servicio. Satisfacer al cliente que se lleve el producto a casa. Tú llevas a una pareja a la casa, debe quedar satisfecho. Perfecto, exactamente en esa misma línea. Tú llevas un producto a la casa, debes hacer que el cliente quede satisfecho. Muy importante. Siguiente, estar al tanto de la insatisfacción de tus clientes. ¿Sí? Insatisfacción de tus clientes para poder solucionarla lo más pronto posible. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo con la pareja. Cuando la pareja está insatisfecha, cuando la pareja no está feliz, cuando una relación de pareja no va bien, inmediatamente tienes que conocer cuáles son los puntos de insatisfacción de tu cliente, en este caso de tu pareja, para poder satisfacerlo de vuelta. ¿Sí? Muy importante que veas la comparación entre la seducción y las ventas. En una relación de pareja, cuando tienes a un cliente insatisfecho, o sea, tu pareja insatisfecha, tienes que conocer cuáles son las insatisfacciones para poder resolverla lo más pronto posible. Exactamente igual funciona en el tema de las ventas. Siguiente, la seducción no acaba cuando se enamora. Ahí empieza la convivencia. Mira qué interesante, la seducción no acaba cuando se enamora, sigue la convivencia. Y así es, imagínate que tú conoces una pareja y después de eso ya se enamoraron, etcétera, ahora van a relacionarse todo el tiempo. Digamos que, no sé, van a vivir juntos o digamos que van a ser pareja, perfecto. Entonces empieza una relación de distinto nivel. Exactamente lo mismo funciona con el cliente. El cliente compra un producto, perfecto, conoce tu producto, o sea, es el primer beso. Después de eso queda satisfecho el cliente con tu producto, ya se enamoró de tu marca y ahora sigue algo que se llama la convivencia. Tienes que mantener esa relación de cliente marca constantemente. Constantemente tienes que mantener la satisfacción de tu cliente, conocer las insatisfacciones, crear ese producto que está buscando y entregar la satisfacción al máximo nivel. Es una comparación muy bonita entre la seducción de las personas y las ventas. Siguiente elemento, la innovación es crucial para mantener la pasión viva. Mira qué real, innovación es crucial para mantener la pasión viva. Así como en una pareja, obviamente hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas distintas todo el tiempo. Así mismo tú vas a tener que crear nuevos productos, innovar de distintas maneras para poder vender más y mantener a los clientes atentos a tus productos y servicios. ¿Qué del libro estoy hablando? Así se llama Seduce y venderás, como puedes verlo. Te voy a decir el autor rápidamente, no se vayan chicos, aquí tengo la computadora y les voy a decir cuál es el autor del libro rápidamente. Para que no se lo pierdan. Enrique de Mora, Seduce y venderás. Así como lo oyes, ya lo tengo, Enrique de Mora, Seduce y venderás. Te pido que veas toda la información de este libro, me encantó la verdad. Pero voy a resumir una vez más esta comparación entre los seres humanos, cómo se relacionan las parejas y cómo venderlas. Número uno, las emociones son más importantes que convencer a alguien con razones y argumentos. Número dos, los sentimientos o las cosas importantes que son relacionadas a la trascendencia son lo que hacen que compren un producto. Siguiente, el primer beso es importante, la primera interacción que tienes con tu cliente. Esto es importantísimo. Siguiente, satisfacer al cliente. A quien compra tu producto debe quedar completamente satisfecho por este. Siguiente, debes conocer las insatisfacciones de tus clientes para poder solucionarlas lo más rápido posible. Siguiente, después de que ya el cliente esté enamorado de tu marca, sigue la convivencia, es decir, la constante satisfacción del cliente. Y por último, para mantener la pasión viva en esa interacción, debe haber innovación. Nuevas cosas todo el tiempo que permitan mantener felices a ambos. A ambas partes, ¿no? Al cliente y al prospecto. Bueno, señores y señores, mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero que me dejes comentarios para saber si te ha servido esta información, si te ha gustado, qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Y por favor, sigue el ejemplo del Club de la Mente. ¿Cuál es el ejemplo del Club de la Mente? Moverte. Mantenerte inspirado. De nada te sirve tener una baja energía. De nada te sirve perder tiempo. De nada te sirve perder la vida, literalmente. Mantente en constante movimiento. Mantente en constante actualización. Inspira a los demás. Se un ejemplo de energía, de poder, de entusiasmo, de entrega constante. Y sobre todo, lo más importante, un ejemplo de disciplina. Y de que haciendo las cosas todos los días, puedes lograr resultados extraordinarios. Prepárense, señores, que vamos a estar en Lima, Perú, ya el próximo 20 y 22. Si quieres aprender sobre cómo vender en Facebook, cómo vender más en Facebook, puedes asistir el 20 a la conferencia en Lima, Perú. Y si quieres asistir el 22, vas a aprender sobre el tema de las criptomonedas. Los bitcoins que ahora están en furor, que ahora están en tanto problema. Suben, bajan, ¿será que va a quebrar? ¿Será que va a desaparecer? ¿Será que va a estallar la burbuja? ¿Será que el mundo va a entrar en crisis y van a salir los zombies? Es improbable. Lo más probable es simplemente que, como siempre pasa, algunas personas no muy inteligentes pierdan mucho dinero y personas muy inteligentes ganen mucho dinero. Como ha sucedido siempre en la historia, personas más capacitadas, personas con mayor información, personas menos víctimas de las situaciones, se hacen multimillonarias y el resto pierde muchísimo dinero. Seguramente será así y veremos nuevos millonarios naciendo gracias a esta industria de las criptomonedas, gracias a esta industria de los bitcoins. Así que espero que te muevas, espero que hagas cosas nuevas porque de ahí es donde va a salir tu riqueza, de ahí es donde va a salir tu fortuna, de ahí es donde te vas a cambiar de estrato socioeconómico. Si sigues haciendo las mismas cosas, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Así que si quieres cambiar, si quieres moverte de lugar, tienes que hacerlo lo más pronto posible. Tienes que empezar a caminar con desesperación, con obsesión, porque realmente haciendo las mismas cosas vas a mantenerte exactamente en el mismo lugar en donde estás. Espero que te muevas, espero que avances. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.